Un escritor argentino en el barrio chino del viejo Milán Sueña gastarse unos mangos si encuentra ese tango de Horacio Salgan Mientras en León un chilenito en un condorito gastó un dineral En Madrid, en Bagdad, si vas al frente es mirando atrás Todo es volver lluvia y viento de regreso al centro de nuestra espiral Tantos que lo han descubierto en los aeropuertos para Navidad Y aunque uno llegue al desfile en plan de Houdini jugando a escapar Sabe bien o aprenderá que uno es su infancia y punto final Todo ese plano secuencia de nuestra existencia para terminar En la esquinita del valle y en la misma calle en que el cuento echó a andar No verán imaginario, venimos del barrio y del barrio sabrás Que para bien o para mal nadie se aleja jamás No verán imaginario, venimos del barrio y del barrio y de la misma calle en que el cuento echó a andar el mundo, tan viaje sin rumbo, tan en modo avión, uno tan cosmopolita cumpliendo las citas que el mundo no dio. Uno más pronto que luego entiende que el fuego de ayer le tatuó un sabor, un olor, y lleva marcas, le guste o no. Todo ese plano secuencia de nuestra existencia para terminar. En la esquinita del valle y en la misma calle en que el cuento echó a andar, tú me harás imaginario, venimos del barrio y del barrio sabrás que para bien o para mal, nadie se aleja jamás, que para bien o para mal, nadie se aleja jamás. Gracias. 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 Gracias.